Adiós me voy Para que bailes conmigo Cantando los tambores A la puerta del portal Adiós me voy Adiós me voy A la puerta del camilla Adiós me voy Gloria a Padre, gloria al Hijo Para yo poder cantar Vamos a cantar ahora Adiós me voy Adiós me voy A la puerta del camilla Adiós me voy Cantando mis camillas Y en el pueblo de Fugoto Yo me voy a disfrutar Adiós me voy Adiós me voy Adiós me voy Mira que ya yo me voy Al pueblo de San Millán Adiós me voy Está picando los tambores Para yo poder cantar Adiós me voy Y a la puerta del pueblo Yo no sé qué va a pasar A la iglesia del pueblo Adiós me voy Adiós me voy de San Millán. Adiós me voy, adiós me voy, adiós me voy, al pueblo de San Millán. Adiós me voy, repicando los tambores, para yo poder cantar, mira, la voy a trancar. Adiós me voy, adiós me voy, adiós me voy, al pueblo de San Millán. Mira que ya yo me voy, al pueblo de San Millán, para la iglesia del pueblo, repicando los de San Millán, porque yo voy a cantar, ya yo me voy, ya yo me voy, ya yo me voy, ya yo me voy, a cantar los tambores, de San Millán. Golpe, golpe. Arriba. Come, 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 come. Parabéns me voy, al pueblo de San Millán. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Adiós me voy, adiós me voy, adiós me voy, apócame San Millán Adiós me voy, adiós me voy, apócame San Millán